Por razones que ignoro, nuestros obispos, no me refiero a los españoles en general, pensaron más en una de las cosas que hay que hacer el domingo, la más importante, sin duda, que es el culto, no la única, y pensaron en eso y trasladaron a otros horarios distintos de las vísperas el poder cumplir con el precepto de la Eucaristía, con lo cual vaciaron totalmente el contenido del domingo, dejándonos solo a una cosa que, repito, es la más importante, pero no la única, y de hecho, nuestros cristianos muchos viven a espaldas de lo que significa el domingo. Y la propuesta 539, 549, perdón, te veo que se tenga ese criterio. Gracias. Tiene la palabra Vicente Casano. Buenas tardes. Esta mañana me gustó que aplaudiéramos al Vaticano II y tuviéramos un recuerdo por él. Y una de las cosas que más influyó al concilio fue la constitución sobre la liturgia. Es más, yo creo que nuestro pueblo cristiano, por no se sabe, ese es el único concilio, sobre todo por todas las normas litúrgicas que se dieron. No sé hasta qué punto nuestro sínodo va a tener una repercusión fuerte en nuestro pueblo a través de toda esta comisión a la cual pertenecí y a la cual voy a votar un sí rotundo a todas estas propuestas. También me gustaría, también me gustaría que dentro de 20 o 30 años, posiblemente con otro señor obispo, otros vicarios y muchos de nosotros a lo mejor no estamos aquí o a lo mejor sí, diéramos un rotundo aplauso a este sínodo. Yo creo que sí, hago votos por ello, sospecho que va a ser así. Sí, ahora, en todo lo referente a la liturgia, pienso que depende que ese aplauso pueda darse, pienso que depende mucho, mucho, mucho de nuestros votos. Que nosotros seamos muy fieles, pero no obviamente fieles a este sínodo. Y yo, no sé hasta qué punto, no quiero que a nadie se persiga, por supuesto, pero me gustaría que hubiera un seguimiento muy serio de parte de quien sea, y al decir muy silencio, muy cariños, muy dialogante, muy tolerante, con cosas particulares, para que esto se lleve a cabo. Entonces, me gustaría simplemente que dentro de 30 años, se diera un aplauso muy rotundo como el que vamos a dar esta mañana. Pero pienso que depende, en este bloque al menos, que nosotros no deseamos muy, muy serios y apliquemos todas estas cosas. Si no se aplican estas cosas, pues un poco lo que algunos compañeros han dicho, sino que todavía tendremos que leer el Vaticano II porque no lo estamos leyendo. Y en eso, en cuanto, es una cosa general, ¿no? Indicar también que voy a dar un sí rotundo a esto y pienso, y pido que los compañeros no van por lo mismo. Hay un tema que está en la calle y es enormemente doloroso. La gente se queja que las misas son aburridas. No como una posición misas divertidas, en absoluto, ¿eh? Pero el pueblo cristiano es una enorme queja de las misas aburridas, sobre todo porque algunos compañeros no predicamos o no practican como se debe practicar. Y es enormemente elevado, es un tema que sale en todos los sitios. Entonces, tendríamos que hacer todos un esfuerzo muy grande para que las misas no sean divertidas, sino sean sentidas, vividas, participadas, concelebradas, que todo el pueblo de Dios también es sacerdotal, ¿eh? Sea así, si no, realmente, esto está fatal. Indicaría lo que se ha indicado también sobre la inculturación, ¿eh? Yo, yo me gustaría que hubiera muchos más elementos típicos nuestros canarios en las celebraciones. Y digo a niveles un poco anecdóticos, desde ustedes, aquí con el amigo Penisular que se incorpora al tablero, y uno estaba hablando antes, que posiblemente a la gente del tablero les va a gustar muchísimo, que tú les trajes de ustedes, ¿eh? y ustedes, cuando utilicen eso. Gracias. Gracias, vicente. Y por último, tiene la palabra José Luis Guerra. Bueno, buenas tardes. Yo también he estado trabajando en esta comisión, y, lógicamente, en mi voto es afirmativo, y pido de todos ustedes también la adhesión a este bloque. Y yo creo que una de las razones, primera, se me ocurre en este momento, al menos porque le han aligerado los dolores de estómago a José Hernández Almeida. Esto es una razón ya convincente, ¿no? Otra de las razones, es una broma, no me acabo de decir lógicamente, ¿no? Otra de las razones que a mí me parece que el documento, tal como ha salido de la comisión, después de la criatura que me llegó, ciertamente ha sido un documento cualitativamente mejorado, ¿eh? Mejorado en gran medida, ¿no? Quisiera decir a este nivel que el campo de la liturgia afecta fundamentalmente a los creyentes, a los cristianos, a los catequizados, diríamos, ¿no? Sin embargo, la novedad de este documento es que sitúa, dada la realidad, sitúa la celebración incluso cristiana en el ámbito de la misión evangelizadora de la Iglesia, porque la realidad es esa, ¿no? Creo que ese dato no hay que dudarlo, está ahí presente, y no ponerlo en duda, porque ha habido gente que lo ha puesto en duda, yo creo que lo que hay que hacer es alegrarse de que si realmente se constata o no se constata ese dato, y si se constata, alegremos, ¿no? y saquemos las consecuencias. Segundo, la liturgia, se dice que no ha habido un discurso teológico previo, o sea, quizás habría que haber hecho más afirmaciones en ese campo, sin embargo, hay que partir del principio de que la liturgia no pertenece al campo del discurso, la liturgia no es un lobo, la liturgia es eso, es el campo de la acción, y por tanto las propuestas van en la línea fundamentalmente operativa. Después yo creo que también otra razón fundamental es que el bloque está visto dentro del marco global de la sacramentalidad, al que pertenece también la liturgia, no solamente diríamos los siete sacramentos, o los siete ya signos sacramentales. Creo que esto es interesante para entender luego incluso los signos, los ritos y los gestos. El hombre es un animal ritual, el hombre es un animal simbólico, y si no partimos de ese principio y somos tremendamente reduccionistas a este nivel, pues no entenderemos muchas veces ciertos lenguajes que aparecen incluso en la liturgia, los incapacitamos para ello. Y un detalle es donde hay que leer luego pues todos los demás aspectos, que se la cuente, que se la sede, que se la cuente, que se la cuente, el espacio incluso, el tiempo de la liturgia. Diría que leer por tanto el documento, subrayar eso, que leerlo en su globalidad, en su globalidad, es importante, vuelvo a repetir, descubrir qué espíritu hay natente en cada una de estas propuestas, y por supuesto lo importante es aplicarlo. Muchas gracias. Muchas gracias, funcionarios. Terminamos con este bloque 11 y pasamos a comentar el bloque 12, que se refiere a Cáritas, a la... al mundo de la solidaridad. Compartir los bienes en actitud de servicio, organización y formación. Son las propuestas 566 a 614. La palabra la damos a Pedro Bolaño. ¿Qué es elcko? ¿Qué es elcko? ¿Qué es elcko? ¿Qué es elcko? Son muchas las veces que hemos oído que la Iglesia debe optar por los pobres Incluso en el mismo documento que estamos debatiendo Pero a mi modesto entender, si queremos ser fieles en el seguimiento de Cristo No tenemos otra alternativa Su cercanía a los pobres fue una constante en su vida y en su enseñanza Por tanto, no se trata de una opción Que de la misma forma que se elige se podría rechazar Sino una condición indispensable para afirmar nuestra identidad como Iglesia del Sur No podemos ser Iglesia del Sur si no nos ponemos del lado de los pobres Y no de forma tal que nos invitemos a tranquilizar nuestras conciencias Sino trabajando intensamente con ellos Con todos los medios de nuestro alcance Para hacer posible que superen las situaciones de injusticia que ellos parecen en sí mismos Y nosotros, como hermanos, confadecemos Todos somos conscientes de que la situación socioeconómica en la que estamos es muy difícil Y el futuro se nos presenta aún más crudo Pero precisamente por esto es el momento de esforzarnos por ser más eficaces en nuestro trabajo Evitando caer en la solución inmediata del parcheo E intensificando, concentrando nuestras intenciones y actividades En erradicar las causas que están provocando el amplio y creciente catálogo de injusticia de nuestra sociedad La lucha contra esas causas requiere nuestro esfuerzo constante por detectarlas Por encontrar sus puntos débiles Por implicarnos cada vez más en las estructuras que las generan Para transformarlas según el Evangelio Y esta labor exige una vinculación cada vez más estrella Entre nuestro seguimiento de Cristo de nuestra vida Como mujeres y hombres insertos en el mundo Como la levadura que el Señor quiere que seamos La confrontación de nuestra realidad cotidiana con el Evangelio Debe ser lo que nos impulse en el esfuerzo de transformar esta realidad injusta En el reino que Dios quiere para nosotros Y nos descubra los medios para llevarlo a cabo Es imprescindible que los cristianos tomemos conciencia De nuestra corresponsabilidad en la construcción del reino Y nos convenzamos que no es posible continuar cada uno por su camino La gravedad de las situaciones en que más viven tantos hermanos nuestros Nos exige que restabilicemos al máximo hasta el más mínimo de los esfuerzos Y ello supone como consecuencia inmediata Que las diferentes acciones se lleven a cabo de manera coordinada Tarea para la cual se hace insustituible caritas Como cauce que nos ofrece la Iglesia para la acción caritativa y social No se trata de monopolizar la acción social de los cristianos en la institución Se trata de reafirmar nuestra iglesialidad colaborando con ella Que como afirma el documento Será plataforma de encuentro y solidaridad compartida De los grupos e instituciones de la Iglesia que trabajan en el campo social Efectivamente al recuperar o mejor dicho al reafirmar esta identidad de caritas Es cuando los cristianos debemos colaborar más intensamente con ella Como institución de la cual todos formamos parte Compartiendo, como también afirma el documento Los bienes humanos materiales Los bienes humanos poniendo a disposición de los más pobres Nuestra persona y consecuentemente nuestro trabajo profesional y voluntario Los recursos materiales a través de una apostación periódica De la administración cárita paroquial Ambos son imprescindibles Es el espíritu de construcción del reino de Dios El que nos empuja a superar las actitudes asistencialistas Buscando siempre la promoción integral de la persona Que en muchas ocasiones ha perdido su dignidad como tal Y esto hace necesario un esfuerzo continuo por la formación social de la comunidad cristiana Y en especial de las personas que más intensamente se dediquen a este campo Este compromiso, tanto por parte de Cáritas De ofrecer las medias de formación Como de los cristianos en hacer un uso de ellos Es fundamental para ir caminando por la senda de Seguiras de Sur Encarnado en cada uno de los rostros sufrientes Que nos encontramos día a día Por todo esto, les animo a todos a que vuelten favorablemente por el blog Muchas gracias Muchas gracias Pasamos la palabra ahora a Felipe Bernabéu Yo empiezo como ha terminado Pedro Pidiendo el voto positivo El texto que afecta a este bloque Ha sido enriquecido últimamente Con una serie de apuntes Hacia una teología de la caridad El texto no es teológico, este bloque Pero hay que leerlo en el contexto de las dos primeras comisiones Es decir, de la comunión y de la misión Yo creo que a estas alturas Cuando ya estamos terminando de analizar y de debatir el documento Se va viendo un poco la conexión interna que tiene todo él Hay dos ejes o dos claves Que estuvieron muy presentes en el sínodo extraordinario del año 85 Que se ha olvidado aquí Y que está también en la encíclica Redentor Indicio de Juan Pablo II Que son la comunión y la misión Fíjense como hemos empezado diciendo que la iglesia diocesana es un misterio de comunión Y que tiene una misión que es evangelizar Y como esas dos dimensiones hay que hacerlas presentes Como se ha repetido bastante aquí en el aula sinodal En la palabra, en la celebración y en el compartir Lo que llamamos tradicionalmente el triple ministerio Por tanto, palabra, celebración y compartir Tienen una dimensión hacia adentro, hacia la comunión Y una dimensión hacia afuera, hacia la misión Y en ese sentido me parece que a la vista de este texto que nos aporta la Comisión V Se enriquece tremendamente la dimensión de que ya está apuntada en la Comisión II Aparentemente, lo vimos en el Consejo de Presidencia Pueden aparecer repeticiones, pero no son tales Se trata de enfoques diversos que se complementan Por ejemplo, lo de la opción preferencial por los pobres En la Comisión II, en el apartado del capítulo II del documento Se habla de la opción preferencial por los pobres Como un signo fundamental que ha de dar la iglesia para evangelizar Igual que Jesús cuando le preguntaron, capítulos 4 y 7 de Lucas Que cuál es el signo de que Él es el enviado del Padre Decía, los cojos andan, los ciegos ven, los esclavos son liberados Y los pobres son evangelizados Es decir, la señal de que los pobres son evangelizados Es signo del envío mesiánico de Jesucristo Y por tanto debe ser el signo que la iglesia presente para ser creída Para que el evangelio sea aceptado Fíjense que, o fijémonos, que no se trata de una opción exclusiva Sino preferencial Porque preferentemente la iglesia ha de optar por los pobres Para que todos los hombres y mujeres de la tierra Alcancen la salvación de Dios Por tanto no hay exclusivismo Es una opción claramente universalista En cambio, en la Comisión 5 Cuando se nos presenta aquí el problema de los pobres Se nos presenta como el rostro necesitado del Señor Los pobres son los que nos interpelan Los que nos encontramos en el camino Los que nos salen al camino y piden Nos llaman a amarles de verdad No con palabras, sino con hechos Como decía el apóstol Santiago Si ves a un hermano pasando hambre Y le dice, procura alimentarte como puedas Y no le da algo ¿De qué le sirven tus palabras? Es decir, que es una llamada realista Me parece a mí Que nos hace la Comisión 5 A tomarnos en serio al hermano Diríamos que si el paradigma para entender Lo que aborda la Comisión 2 Serían los capítulos 4 y 7 del Evangelio de Lucas Los pobres son evangelizados Aquí en la Comisión 5 se nos presenta Está como el trasfondo teológico de esa aportación Está en la parábola del samaritano Que Jesús dice ¿Y quién es mi crónimo? Pues mira, haz lo que hizo aquel que se encontró Aquel hombre desangrándose en el camino Cuando se dirigía al templo Y también el paradigma está en Mateo 25 Tuve hambre y me diste de comer Y eso es decisivo de cara a la salvación eterna Yo quisiera decir aquí en ese sentido Porque también se habla de opción preferencial por los pobres Que es un tema quizás que podríamos debatir en otro momento Pero como se expresó por parte del Padre José García Que ese lenguaje de opción preferencial por los pobres Le suena a marxista O a un poco desenfocado Recordar que ese es el lenguaje que utiliza Juan Pablo II En sus encíclicas Que utiliza muchos documentos de la Iglesia Como Medellín y Puebla Que lo utiliza constantemente nuestro obispo En su magisterio ordinario Y que realmente habla de esta opción preferencial por los pobres Que también dicen muchas veces los textos magisteriales Amor preferencial de Dios Utilizando muchas veces también con mucha frecuencia Lo hace el Papa La Virgen del Magnífico Que de manera magnífica Expresa lo que significa el amor Y la opción preferencial por los pobres Es algo esencial a la vida Falta un minuto Ya terminamos Ah, vale Por nada, no sigo Bien, con esto terminan los turnos de seis minutos Y pasamos ahora a pedir la palabra Todos aquellos que quieran intervenir en este bloque doce ¡Ah, ya no! 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 Gracias. 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 don Juan y José Miguel estamos esperando le vamos a tener que volver mañana bueno yo creo que ya podemos continuar entonces vamos a comenzar la sesión la última de la tarde y las intervenciones van a ser de dos minutos vamos a intentar ser concisos y no repetir demasiado lo que ya viene oyéndose pues varias veces para poder llegar hasta el final entonces ahora tiene la palabra Juan Marrero si el documento ese de de cárita y lo que se dice ahí de los pobres se entiende en el sentido bíblico de los pobres estamos de acuerdo si se entiende en atender a un necesitado como a veces se ha empezado por aquí esto no solamente no está de acuerdo con no en favor de los pobres sino que va en contra de los pobres y en contra de los ricos porque esto que hemos leído en estas semanas anteriores se ha planteado el pobre en relación con los ricos amor no le dice a los pobres pastíllese cómase el salvado ande con esas pargatas asquerosas por por tantores sino no y fíjense lo bien que viven esos tíos y esas casas de barfil y tal sino a él a lo que bien le dicen mire por usted y mire así nosotros están en esta situación ya y solución felipe también al canto del magnífico igual los ambientes pero los que están hartos juegan y este en este verano escuché o para esperar a los pobres que habían levantado unas palabras de Vicente en esa charla que viene los sábados yo no lo escuché solamente pero me dijeron que lo había dicho él haciendo alusión a los altos padres los ricos son o ladrones o y un ladrón si eso no te pago que si eso no gusta de clase que viene a Dios y uno vea entonces lógicamente yo creo que si quiero cierto fin yo de 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 lo contrario no de masivo sino de gente un poco que estamos según otras sensibilidades con con eso con esa bandería con esa porquería entonces claro se pega a un tupito por eso es decir la cárita es solo atender a las necesidades de los pobres etc le estamos haciendo un plan de servicio la cárita la cárita tiene que plantearse también que esa pobreza es causada por los ricos y entonces no basta que atendamos a ellos y nos olvidemos nosotros también a los ricos tenemos que hacer la caridad de decirle que devuelvan esas cosas a los pobres claro no con el simprismo que se hacía en aquellos tiempos de los altos padres porque la economía y el desarrollo está mucho más complicado pero en el fondo tiene que ser así gracias tiene la palabra Mercedes Marrero yo quisiera hacer un poco referencia 528 que dice carita como estará la incorporación y participación de los jóvenes en las caritas parroquiales bueno aquí parece como que los jóvenes somos una oveja negra de la familia pero es un poco yo creo que el problema radica en algo de base o sea que hay que partir en una sensibilidad a partir de la catequesis infantil a partir de la familia en todo ámbito de lo que es la parroquia y bueno y un poco la casa participación de la carita parroquial es directo o sea es un momento que está ahí pero a lo mejor es causa del planteamiento que se hace como lo que es la carita ¿no? existe una serie de proyectos que muchos jóvenes reconocen y que son importantes y que son muy atractivos ¿no? pero que todo arreglaría o sea o todo otro tema quedaría un poco solucionado si fuera un poco un problema de todos de liturgia de catequesis y demás ¿no? y yo solidaria un poco a que en este momento o en este momento que en la catequesis infantil pues se puede sensibilizarlo desde la familia y desde la parroquia hacia un interés por por ese mundo imaginado muchas gracias tiene la palabra ahora Paco Marte bien yo no estoy en esta comisión felicito a todos los que han trabajado desde la pobreza del primer del primer esquema de la riqueza digamos bastante elevada en que se nos presenta este documento doy un sí al documento y me preocupa que haya como una lectura de en el texto había que mirar la relación de que Cáritas es como un lugar de la abelida escalerista 51 cito 596 Cáritas en el cauce como muy bien ha dicho nuestro obispo como pensador y geólogo en toda esta dimensión a nivel nacional y un poco más lejos es expresión de la acción social de la iglesia esto lo vemos en el 577 Cáritas parroquial yo creo que en muchos sitios está moribunda inexistente o cuerpo muerto así que hay algunos bomberos vamos a llamar así o gente que que surgen están en una situación de ayuda a los pobres pero eso no es un equipo de Cáritas así como cuando viene un niño no se le manda a la delegación de Catequesis para que prepare su primera comunión el pobre que llega a la comunidad tiene la comunidad que tiene recursos para darle una atención de vida y los pobres los fines de semana siguen existiendo y al pobre se le imagina no hay centro de acogida para los pobres entonces yo con el documento pues comparto y hago como una llamada a que entre todos busquemos el compartir no puntual como puede ser Somalia Nicaragua o Yohanavi sino el compartir continuo citando a nuestro obispo allí donde hay Eucaristía si quiere ser verdadera tiene que existir Cáritas y entonces nuestra fuerza yo constato y también por mi experiencia de la Roquia que no eran para los grupos de Cáritas algunos compañeros dicen no, eso no llega a los que están las personas rápidamente la dimensión del primer domingo de Cáritas en nombre de los pobres algo no se está respetando los pobres podían denunciarnos en la forma de nosotros proclamar el día de los pobres que no se puede digamos trasladar otro día sino es con permiso especial de nuestro obispo que para eso es el que preside nuestra diócesis el tema de difusión urge la presencia directa indirecta a los medios de comunicación y no esperar que la misma Cáritas 51 sea la que haga la denuncia todo desde la base y cuando hay un grupo entonces la comunidad es la que está luchando para que Cristo esté más fresco en esos rostros desamparados hace falta entonces trabajar pero no de una manera personalizada Cáritas no es de cura no es de ese grupo que había mencionado no solamente cito al gran pildaje que supo poner el banco de los pobres y a veces el de corazón el banco de los pobres tiene la palabra Roque Santana en el sector 8 me parece significativo que lo primero que hagamos para hablar de la pobreza es recortar el tiempo me parece un poco pobre yo voy a hablar un poquito del bloque 12 y también del bloque 13 porque estaba en la mesa y me gustaría hacer algunos comentarios sobre el tema en principio nosotros nos encontramos con un documento muy pobre con 30 aportaciones 30 propuestas y hemos hecho un gran esfuerzo realizado desde la comisión y ahora mismo nos encontramos con un documento que tiene alrededor de las 130 en todo momento primó el contenido sobre la forma la mesa hizo un esfuerzo en tomar en consideración matices propuestas sugerencias y todas aquellas aportaciones que enriquecieran el documento incluso flexibilizamos de algún modo el reglamento en esa fecha no todas las propuestas fueron asumidas pero sí se explicó en todo momento y se imprisa los razonamientos de la mesa de forma documentada y justificada incluso una de ellas la justificación duró unos 50 minutos el documento el documento entendemos que está abierto dado que las pobrezas van evolucionando y nos encontramos con nuevas y viejas pobrezas y porque además entendemos que sería peligroso intentar meter todas las pobrezas en un solo saco y hacer referencia a todas y cada una porque es muy complicado esta comisión a diferencia de otras es una comisión con muchas propuestas cortas y concretas y en mi opinión casi la podríamos resumir en la propuesta 570 podríamos dejar todo el documento y quedarnos con ese en donde se habla del carácter evangelizador comunitario y liberador y en donde en resumen lo que se plantea no es un estilo de cáriter sino un estilo de iglesia una iglesia organizada a distintos niveles resalto también la importancia de la propuesta 582 de la cáriter regional y pido la aprobación de esta parte del documento y que le vayan metiendo un ojo a las enmiendas presentadas muchas gracias tiene la palabra ahora suelta Francisca todos bueno yo no sé si me voy a salir bien explicando qué voy a decir pero para mí todo el trabajo ha sido una experiencia tan tan grande que no me podía callar lo que siento entonces el trabajar en la comisión 5 me ha ayudado mucho a darme cuenta más aún de la realidad social y de la imaginación que existe doy las gracias a todos los miembros de la comisión y a la mesa en especial también quería decirles que será que yo vivo con los pobres en una cercanía muy grande y que me parece que es un problema tan serio y tan grave que nos lo tenemos que tomar con la seriedad y con lo que nos estamos tomando ¿no? pero no sé cómo decirles no nos podemos perder en el momento de ir a probar o no este documento que no se puede leer aparte sino como una parte de todo el texto sinodal porque si no pues sí le falta mucha parte teológica pienso en cómo entender y jerárquica y todo eso que le quieran poner pero que se recoge en otro documento pero que no nos podemos perder en controversias o en o en cosas que puede quitar travedad a este problema de la pobreza y que cada vez va a ser más grave y que cada vez lo está haciendo yo no sé si nuestra iglesia es horizontal de pertecar es una cruz o como de ahí pero sí sé que los pobres están ahí y que tienen rostros nombres necesidades y que como decía el señor obispo cuando comenzamos todo este jadeo del sínodo decía que ya era hora de pasar de las declaraciones de amor a la efectividad del matrimonio entonces eso para mí fue un altabonazo y agradezco que la comisión 5 Dios nos haya dado toda la luz que nos dio porque es verdad para concretizar y quizás pues las aportaciones como decía Roque son muy concretas se harán se tomará en cuenta los grupos etcétera etcétera pero es que la verdad es que los pobres estuvieron muy presentes por eso quiero dar gracias al señor primero el poder pues participar en este sínodo y a la comisión 5 y a la mesa muchas gracias tiene la palabra Rosa María de Torres en el sector 9 bueno yo no quiero repetir mucho pero quisiera aclarar un poco que en el espíritu de la comisión cuando hemos nombrado siempre los pobres y la pobreza no teníamos que repartía de hombre feliz sin camisa y no tenía nada y no se no se consideraba pobre o sea porque para ser pobre o rico yo creo que está también la dignidad de la persona entonces creo que si este sínodo va a servir o ha servido para hacer una catequesis de lo que es cárita vamos ya ya pues tenemos logrado un paso enorme y una de las cosas que pues sería eso aclarar el contexto de pobre y de pobreza y entonces pues una vez aclarado eso ya no nos tendríamos que asustar tanto con la riqueza la pobreza y los criterios económicos eso es una de las cosas que quiero decir y otra pues simplemente decir que si estamos todos aquí reunidos es porque nos sentimos iglesia y si somos iglesia hay una serie de cosas que dentro de la pluralidad dentro de todas las tendencias que pueda haber tenemos que intentar llevar a la práctica el mandamiento nuevo y el mandamiento nuevo es pues el amor el amor al prójimo el amor a Dios a través del prójimo y por eso una de las propuestas que nos han aceptado una de las enmiendas pues dice precisamente que Cáritas es la concreción del amor de Dios a los pobres ¿por qué? pues porque esta parte del documento resume todo lo que se ha ido hablando anteriormente y entonces da pautas para hacer medidas concretas eso es una cosa entonces yo animaría a la asamblea al voto afirmativo y también pediría al consejo de presidencia a los encargados que repasaran un poquito algunas propuestas que yo no sé que no me dio tiempo ya a pedir firmas pero por ejemplo decir ¿no se puede? no, no me da tiempo pero bueno por ejemplo aquí cuando dijo esta niña que se pide participación de los jóvenes como si fuera una oveja negra es que la realidad que para Cáritas tenemos muchísima falta de jóvenes y no lo decimos por gusto sino que ha habido un estudio real el año pasado y ha salido que la edad media de los participantes en los grupos de Cáritas supera los 50 yo que callar ¿no? gracias sí Fernando Valle en el sector de la C yo soy de la Comisión 5 y por tanto he trabajado en este bloque y el siguiente y tengo que dar un sí como es lógico un sí con un pero el pero está en esta línea se lee en distintos en distintas propuestas cosas como esta opción preferencial por los pobres más adelante los problemas que afecten a los pobres en todo el mundo más adelante un compromiso concreto con los más pobres más abajo nuevas formas de pobreza continuamente están apareciendo citas como esta las necesidades de los pobres el compromiso de los cristianos con los más pobres disposición de los más pobres esta cantinela que puede incluso llegar a cansar y a molestar continúa en la universidad se debe promover una opción preferencial por los pobres referir incluso a los estudiantes etcétera para no cansarles bueno una última cita la victimización de los más pobres bueno otra más valorar todo lo que de positivo tiene el pobre y así pudiéramos seguir porque no está esto recogido solo en este bloque sino en todos los bloques parece que hay como un leitmotivo una constante siempre con los más pobres los más pobres los más pobres veo que hay una constante distinción de ricos y pobres yo abogo porque no haya una división entre ricos y pobres que no se excluyan a los ricos que son también pobres y sufren sería importante tener tiempo para hablar sobre lo que consideraba San León Magno y todo lo que pudimos leer en el oficio divino no hace mucho y él es santo y es papa lo que él dice acerca de la pobreza sería bueno recordar lo que la Biblia dice por pobre Anahuí sin más comentario porque no hay tiempo por eso me parece que es la tercera vez que pido un sí para este documento pero tanto pobre a mí esto me tromota y hago algunos interrogantes me los hago a mí mismo no es todo el mundo pobre no es la pobreza algo muy relativo yo por ejemplo soy millonario respecto a que muera de hambre yo soy muy pobre respecto a que tiene mucho más que yo y me sigo haciendo preguntas ¿no son los pobres los que precisamente pasan de Dios y de la iglesia? ¿por qué en lugar de tanta preferencia por los pobres no hablamos de una preferencia por los necesitados viendo en ellos no su dinero independientemente de que sean ricos o pobres? termina por favor vale esto es una moda y termino por favor déjame decir esto y acabo no hay ricos con drogadictos que son pobres no hay ricos con cáncer que son pobres no hay ricos solos que son pobres muchas gracias pasamos la palabra a Juan Arquiles bien yo creo que la gran novedad de este sínodo está en que tiene todo un capítulo dedicado a los pobres pienso que es la gran novedad y si en este capítulo este sínodo no sería el sínodo de la ley que se detiene y me apoyo en un texto en los hechos de los apóstoles cuando no sé si aquí fue la consagración o ordenación de Pablo y Bernabé no hay que ver el exégesis pero cuando en Antioquía le pusieron las manos a Pablo y a Bernabé le dijeron les enviaron y les indicaron a los apóstoles y tengan cuidado de los pobres por lo tanto es una característica de toda iglesia de Cristo la preocupación por los más necesitados y una parroquia cuando el obispo envía a un sacerdote de la parroquia ya enseña también y den cuidado de los pobres por lo tanto si en una parroquia no está esta institución realizada cáritas con la atención a los pobres está faltando también ese signo de la parroquia de la propiedad de Cristo ahora bien yo creo que hemos de tener cuenta que esta atención por los pobres no es porque sean pobres sino porque son hermanos pobres toda nuestra relación y nuestra exigencia de amor es porque son hermanos pobres no porque son pobres y nosotros para poder vivir de que son hermanos pobres tendríamos que vivir también la paternidad de Dios quitando la parte introductoria del proyecto de símbolo solamente los documentos que han estudiado los sinodales se nombra a Dios Padre tres veces en todos los documentos yo voto una especie de ausencia de jurística tributaria en toda la documentación sinodal solo tres veces se sienta el Padre cuando toda la oración de la iglesia está dirigida al Padre yo creo que esto se ha enriquecido enormemente y mi voto es muy afirmativo al texto incluso preparado con las nuevas propuestas mi voto es totalmente afirmativo pero ahora que hay tanta atención a los pobres por parte de la educación pública que tiene más medios que nosotros pero sin embargo nuestra gran diferencia no está en lo que nosotros materialmente le podamos ofrecer sino en la actitud como se la ofrecemos y es cuando se la ofrecemos desde ese amor cristiano amamos nosotros a los otros como yo os he amado y esa gran base está en que tenemos un Padre común que es nuestro Padre Dios Cristo cuando nos enseñó una oración dijo que le llamáramos Padre nuestro que estás en el cielo por lo tanto cuando hay un hermano necesitado si no estamos a su lado es que no estamos amando a nuestro Padre Dios y nuestra oración es en pobreza cuando no se hace tal vez una mi casa muchas gracias tiene la palabra Gregorio Cabrera en el sector 3 bueno yo simplemente para dar pedir el voto un voto positivo a este bloque porque pienso que todos los cristianos deben estar implicados en esto y por ejemplo en el 525 donde dice que Cárica debe contar con más personas especializadas por su programa y proyecto y contar con un sistema de información más eficaz yo afino que si querés más eficaz debe hacer más información en los medios sociales y en la geogalistía porque todavía todavía el pueblo sigue creyendo que Cárica es una institución simplemente inmobiliar y eso no es así pero todavía se sigue dominando eso gracias ¿Qué reportes en el sector 16 tiene la palabra? Te encuentro este bloque muy rico por tanto mi voto es claramente positivo sin ningún reparo quizá algo reiterativo quizá algo desestructurado creo que algunos números se podrían unir para evitarlo también quizá ha hecho algo en falta el aspecto de denuncia como ya estamos al final de esta sesión yo pediría dos cosas primero considero el sínodo como un sínodo para nuestro tiempo y para nuestra época región se ha hablado se ha hablado de encarnación y de problemas y todo esto lo tenemos que llevar a la práctica ahora entonces para que el sínodo no dejara al margen a la región en este momento concreto pediría que al final se hiciera un pequeño manifiesto en que se reflejara de modo objetivo claro breve calitativo la situación económica de nuestro pueblo sé que alguien lo está esperando por ejemplo el tema del turismo el tema del tomate y del plátano el tema del puerto el tema del palo incluso el tema de la cultura incluso también el tema del quinto centenario aunque cuando termine el sínodo ya se habrá cerrado el 12 de octubre pero este sínodo está cerrado será cerrado en 1992 y segundo ya no afecta a este grupo para que este documento sinodal tenga más valor científico pediría que se pusiera la bibliografía al lado de los distintos números los que la tengan claro el sínodo su identidad su fuerza y su valor científico ganaría mucho muchas gracias tiene la palabra ahora Jesús García del sector 16 después hablará Marcial Marcial Franco Jesús García no está en la sala bien casi todo lo voy a decir lo ha dicho María Teresa entonces no me voy a largar simplemente decir que estuvo muy presente en los trabajos de la comisión y parece como que la sala me parece interesante hacerlo reseñar la sala estuvo muy presente digo repito que la misión de nuestra cárita sea necesaria sea interparrocial sea parrocial era la de ser conciencia interpelante en medio de la sociedad que tiene mucho de insolidaria no todo pero mucho de insolidaria ser conciencia repito de los valores internos de los valores eternos de la pobreza no auténtica e intervenir contra la pobreza fruto de una injusta distribución de los bienes y cuando hablamos de bienes no solamente económicos sino pues todo ese mosaico de bienes de riqueza y todo ese mosaico como contraposición a todo ese mosaico de carencia muchas gracias barcelo franco ahora después hablará tan avanzando bueno realmente lo que han entendido anteriormente han hecho muchas cosas que no las voy a repetir lo que si voy a decir es que el primer día que nos reunimos en la mesa teníamos un miedo enorme porque teníamos precisamente que el documento que se iba a elaborar que fuera muy bonito pero que no fuera operativo que se quedara en el aire y esta inquietud la compartió toda la comisión enseguida fue algo de con contacto total y creemos que ha sido realmente una obra del señor yo creo que él ha decidido la obra y de eso tiene eso confiado en algún principio yo creo también se ha imprescindido mucho como se ha dicho ya el documento y naturalmente voto sí sin ninguna reserva porque incluso creo que no solo el documento que se ha elaborado se ha elaborado sin perder de vista el evangelio y sin perder de vista la doctrina social de la iglesia que se tomó desde el arreo en los manos hasta hasta los décimos años sino que además pues se ha visto de una forma muy práctica se ha intentado elaborar un documento operativo totalmente operativo donde además se ha cuidado el contenido y la exposición hay un extrañado y yo quisiera hacer alguna nota que haya salido esta tarde aquí o esta mañana alguna referencia a la pobreza a la opción preferencial por pobre y que esto se haya de una forma paragonado con la doctrina marxista cuando realmente el marxismo ya está educado lo que le sobra justamente es Dios el marxismo con Dios no tendría sentido entonces me ha sorprendido y por eso para esta nubecilla que puede que la sota en el ambiente desaparezca hacer esta manifestación y por último pues decir que sí que esto ha sido elaborado en un sentido bíblico y también que esta reiteración de los pobres yo creo que ha dado que nosotros no lo adoptamos pero si Dios lo ha querido para que nos resuene en los oídos justamente eso que existen los pobres y que no nos estamos refiriendo a los pobres económicos nosotros no a los pobres a los necesitados a los que realmente necesitan que les lleven una mano y tal vez alguno de los otros estén incluidos entre ellos muchas gracias tiene la palabra Chana González en el sector 27 y los 12 días está ahí bueno yo quería decirle de hace tiempo porque hoy que vaya a veces aquí en la sala el tema del Espíritu Santo la que da la impresión es que queremos domesticar al Espíritu el Espíritu sopla y sopla como le da la rama entonces sopla para todo y no tenemos aquí nadie tenemos la exclusiva del Espíritu por supuesto que no estemos intentando domesticar en cuanto al tema que estamos en el tema de Caritas plantear que por supuesto es muy así superable como se ha dicho por supuesto que sí todo el documento no solamente el tema de Caritas yo hago resaltar sobre todo el tema de la formación porque yo pienso que es lo fundamental aunque yo en el 598 no pondría el proceso de formación que plantea desde Caritas sino el proceso de formación que se plantea desde la iglesia desde la biófisis se estudiará la falta de estructura de la pobreza porque eso no es exclusivo de Caritas eso hay que tenerlo con el telón de fondo para poder ser prácticos en cuanto a toda nuestra acción en el mundo porque si no pues si no se tiene se puede estar cojo todo lo que hagamos como también tener un análisis del mundo no podemos estar afrontando los problemas sin tener un análisis para ver cuál es cuál es el origen del problema en el término pobre yo lo sigo diciendo lo dije en la comisión lo dije al principio aquí y lo vuelvo a decir yo en el término pobre quisiera que le diera claro una cosa es pobreza y otra son realidades marginales para mí las realidades marginales que son las que para que estemos en este primer mundo y lo voy a decir lo voy a decir quizás suene grotesco es un eructo de esta sociedad opulenta donde estamos viviendo que son todos aquellos pues marginados ya sean drogadictos ya sean madres solteras ya sean montones de cuestiones que viven en la sociedad porque son eructos de esta sociedad de opulencia donde unos viven muy bien muy bien y otros están en la total imaginación entonces no podemos decir un pobre de Canarias como por ejemplo un pobre de Somalia mientras un pobre de Somalia se mueve en la cola para coger el alimento que le mandamos del primer mundo los pobres de Canarias comen todos los días aunque Paco Martí se empeñe en decir que los sábados y los domingos lo mejor no yo diría que sí que come en la calle come cualquiera que da una fe con leche mientras que Somalia no come se mueve en la cola por lo tanto el término hay que dejarlo claro no lo mismo el término pobreza pobre que el término marginal y entonces la imaginación la crea esta sociedad la que vivimos y en el tema de evangelizar yo pienso que no vayamos a evangelizar los pobres estemos atentos a que los pobres nos evangelizan nosotros y termino ok muchas gracias